13 horas, sale Torque por izquierda, revienta la pelota, José Álvarez, sin destinatario, recupera Menose, Hernán poniendo para Cristóforo, cruza la divisoria y habilita Areso, Matías Rodríguez, Rodríguez Areso, se va a meter en el área, Areso tiro bajo, Areso es un crack, Areso nunca vi, Areso... ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, el goleador del campeonato, la bestia, el asesino del área que tiene el carbonero, Douglas Matías Areso, transición rápida de Peñarol, Rodríguez lo habilita Matías, que amagó primero a controlar y cuando vio que le quedó el espacio y que le quedaba algo larga, la toca de borde externo, casi que puntín, y la pone contra el palo derecho de Guruseaga, en 13 del primer tiempo, Ruge explota el campeón del siglo, Areso es un fenómeno, Peñarol 1, Torque 0. Tiene todos los golpes, tiene todos los recursos, gol de fútbol sala, un puntín, abajo, al palo derecho, la verdad, ¿no? Está clarito, la tiene que tirar para los ciudadanos pacíficos, le sale para el Atlántico, es un fenómeno. Y Torque lo estaba incomodando a Peñarol y no la encontraba el carbonero, y no encontraba los circuitos, y no tenía volumen de juego, y no llegaba por las bandas, y bueno, pero tiene un tipo que la manda a guardar, y el fútbol se trata de goles, impresionante, Areso, de puntín a los Romarios, para que no llegue Guruseaga y ponga entonces el 1 a 0 para el carbonero. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Offside, 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 y me quedan dudas, ¿eh? Y me quedan dudas, porque cuando Guerrero filtra, para mí hay un desvío, y yo no sé en qué momento el asistente entiende que estaba inhabilitado Thiago Palacios, trastabillaba Cardoso, falló a mitad de camino el arquero, pero en cualquier caso, Diego, a tiempo real, tiraron offside, ¿qué ves? Lo primero que te digo es que el Torque la manejó notable, ¿no? Con mucha paciencia, de derecha a izquierda, para finalizar con un pase filtrado, para mí es dudosa la jugada, puede haber posición adelantada, no es clara aún la toma para determinarlo, después del gran pase que le ponían a Palacios, para mí está totalmente habilitado, y esto el ali va a ser gol de Torque. Bueno, Jorge, afirmó Diego que será gol de Torque, te escucho. Es gol de Torque, el toque, creo que es en Coelho, no influye, o sea, en el momento que parte la pelota, incluso se la juega hacia atrás el futbolista de Peñarol, no es un roce, es el pase del jugador de Peñarol, pero así todo está habilitado, es gol seguro. A ver, la única forma de que esto no sea gol es que el offside sea mucho antes en la jugada, fue una secuencia larga. Ah, bueno, eso es otra cuestión que tendrá que analizar, en este pase final, para la definición de Palacios, este está habilitado. Bueno, la están revisando, veremos qué determinan, pero puede haber gol de Torque, atención. En este 2023 se convertirá en un cibor exterminador de ratas, con terminator raticida de laboratorios microsubles y desigles hasta la vista, plagas. La pelota será para Peñarol, pero en realidad para sacar del medio, de acuerdo a lo que dijeron Jorge y Diego, el VAR invalidó de forma injusta un gol de Torque, que está revisando, en realidad el asistente, gol, ahí está confirmado. ¡Gol de Torque! ¡Tiago Palacios culmina una serie de toqueto larga! Al borde del área hay un desvío que favorece al propio Tiago. Falla Cardoso en la salida y lo empata a Torque, nueve del segundo tiempo. ¡Palacios dice que ahora estamos uno a uno! Vivir la emoción de fútbol en tuya y mía por el espectador. Comente algo, Sereno, se me quede. No, pero lo que pasa es que ya comentábamos, yo qué sé. Es difícil, es difícil, la verdad. Me parece lo primero que es justo, verdad, que haya terminado un gol. Segundo, Torque había hecho esto durante todo el primer tiempo y no había logrado encontrar profundidad. La verdad, merecido me parece por una cantidad de cosas que ha hecho el equipo celeste. Acumuló gente en ataque, varios toques en corto y un pase filtrado, que era lo que le estaba faltando para llegar a la definición. Marca mal Peñarol con mucha gente, pero con nadie para impedir que Torque llegara a posición de definición. Remata notable. Palacios tampoco a chica del todo. Bien Cardoso y lo empata Torque. Un gol necesario en los primeros minutos de este complemento. Hay penal para Peñarol en 25 del complemento. Hacia la Cataldi llegará el goleador. Areso, Gurusiaga en el rebote. Areso no pudo, Areso no pudo. Gurusiaga, tremendo igual gol. Increíble gol. Gol, Rossi. Gol, Nicolás. Gol, Nepeñarol. Ver para creer. Rossi aprovecha una carambola increíble. Areso no pudo en el penal con Gurusiaga, que tapó también el rebote. Y posteriormente, no sé cómo hizo, para desviar lo que parecía gol de Arezzo. Pero en ese último despeje de Gurusiaga, un hombre de Torque en su afán de sacarla la devuelve al área. Y ahí estaba Rossi para empujarla. Vuelve a explotar el campeón del siglo. Gol, gana Peñarol, 25 del complemento, Nicolás Rossi. Peñarol 2, Torque 1. Notable Gurusiaga como tapa el penal, notable Gurusiaga como tapa el rebote. Mal la defensa realmente. Estuvo remisa, entró solo Rossi. Todo el mundo tirado en el piso. Y en ese momento, el futbolista aurinero la mandó para adentro. Y sí, la verdad que los jugadores de Torque no colaboraron con Sorquero, que tuvo una actuación magnífica, tapando dos ocasiones. Sin embargo, la devuelven los de Torque, a la misma hora chica. Y ahí aparece Rossi para empujarla. Hay que estar atentos, porque puede haber una invasión en la jugada del penal, que podría invalidar la situación. Pero en principio, gol de Peñarol, que lo encuentra después del rebote del penal. ¡Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por El Espectador! Bueno, vamos por parte. Con control de tus gastos. Aquí Tiago Palacios pone adentro para Álvarez Guala, que ya descarga para Costa. Y otra vez Tiago, Palacios descarga hacia la derecha. Pisiqui debilitado en el área franco, la sirve pasada. Atención con esto, la bajaron al medio. Arriba, si está, arriba, si gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Torque Rivas! Sebastián Rivas aparece para conectar una pelota casi que abajo del arco. Luego de que la moviera muy bien el celeste de Palacios para Pisiquilo. Franco y el centro pasado, Lucas Rodríguez, el que la deja servida. Para que Rivas la mande a guardar en 38 del complemento. Lo empata Torque Peñarol y Torque. Ahora 2 a 2, Sebastián Rivas. Y tantas veces decimos que un equipo chico no tiene que perdonar, porque si no, no puede pagarlo en su arco. Esto va para el lado de Peñarol hoy. Peñarol tuvo mínimo, eh. Mínimo, 3 o 4 chances clarísimas. Como para que la pelota ya terminara en el fondo de la red. Torque tuvo esta. Notable Lucas Rodríguez como la baja. Acá, la verdad, Sebastián Rivas entrando por el segundo palo, define como un goleador. Empata el partido y no puedo decir que sea injusto. Y estaba apagado Torque. Estaba viendo como Peñarol lo perdonaba, pero tenía tiempo. Y estaba un gol y la movieron bien. Y llegó el centro de Pisiquilo desde banda derecha. La devuelve al área Lucas Rodríguez. Y Rivas como centro delantero. Allí, el segundo palo, simplemente tuvo que mandarla a guardar. Habilitado, todo correcto. Torque lo empata y da el golpe. Cuando estaba por terminarse el partido del campeón del siglo. Viví la emoción de fútbol en tuya y mía por El Espectador.